...su calidad en la metodología para enseñar, para llegar al corazón y a la mente de los niños y niñas y hacer que este año, vuelvo a repetir, sea mejor que el año pasado. Muchas gracias, licenciada Magda Marisa. Gracias a usted, señor presidente. Vamos a ver ahora el salón de salud, vamos a ver a la ministra Midori Dejavich. Ella está en este momento en el Colegio Quitamura y está mostrando lo que es el programa de salud. Midori, ¿cómo estás de nuevo contigo? Muchas gracias. Sí, también quisiera aprovechar para comentar que el programa de salud escolar tiene componentes adicionales muy importantes como son la promoción de hábitos saludables, la promoción de buena alimentación, loncheras saludables, saludables, kioscos saludables, mucho ejercicio para los niños. Midori, ahí estamos viendo que están midiéndole la vista y la talla, creo que le han estado midiendo a unos niñitos y a unas niñitas. Me parece que eso está bien. También lo que tenemos que hacer es trabajar el tema de la... hacerle un seguimiento en la salud a través de una salud preventiva que nos permita vencer el pie plano, que nos permita ayudar en lo que es la visión de los niños. Te comentaba más temprano que tenía una hermana que tenía problemas de lectura porque no tenía lentes y los padres no nos dábamos cuenta, mis padres en ese momento no se dieron cuenta, pero creo que este programa puede ayudar a los padres de familia a resolver ese problema tempranamente y que eso no sea un obstáculo para la lectura, el aprendizaje de los niños y niñas. De esa igual manera, hay que tener programas preventivos contra la tuberculosis, contra la desnutrición, etcétera, que ayudemos de esa manera a las familias a vencer este tipo de males que afectan el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos, de nuestras hijas. Efectivamente, señor presidente, este componente de salud escolar lo que busca es colaborar con los padres, colaborar con los padres, darle todas las herramientas a los padres para lo que llamamos salud preventiva y promoción de la salud. El Estado está para brindarle a los padres todas las herramientas y la información que en conjunto, en la escuela, el establecimiento de salud y en los padres de familia para lograr una mejor salud de los niños. En ese momento, estamos viendo cómo los niños están siendo tallados y pesados, lo cual es una herramienta fundamental para ver si hay algún desvío en términos de crecimiento y también en el programa regular tendremos pruebas de hemoglobina, de forma tal de poder detectar a los niños que tienen anemia. Esto es muy, muy importante porque afecta el rendimiento escolar y lo queremos detectar muy tempranamente. El lema y el énfasis de salud escolar es en la promoción y la prevención de la salud. Muy bien, Midori. Y me dicen que hay unas pastillas antiparasitarias. ¿De qué se trata eso? Bueno, también está en los casos en que esté indicado, y esto es también profiláctico, es decir, preventivo, estaríamos alcanzando tratamiento antiparasitario de forma tal que la absorción de los nutrientes y la alimentación que los niños reciban en las escuelas Cali Warma pueda tener la mejor uso y absorción por parte del cuerpo y por tanto tener niños libres de problemas de nutrición y de anemia. Este es un esfuerzo muy importante también donde contaremos, estoy segura, con la colaboración de los padres que ciertamente tendrán que firmar y conocer un consentimiento informado, porque todo eso se tiene que hacer del brazo de los padres y de las madres, como dije hace un momento. Muchas gracias, Midori. Entonces te dejo trabajando allí con los niños, las niñas y las enfermeras, que a una la vi un poco nerviosa, pero no hay problema, así se empieza. Ahora vamos a pasar con Carolina, queremos saber cómo va el tema del desayuno que veo que han estado tomando ya desde temprano. Hola Carolina, ¿me escuchas? Presidente, ¿cómo está? Acá han terminado el desayuno, están cantando ahora nuestros niños. Tenemos algunos que han probado por primera vez esta combinación de leche con quinoa y avena. Han hecho incluso carreras para terminar y los niños están muy contentos en su primer día de escuela, que es lo que queríamos. Además, recordarle a los padres que un niño bien alimentado es un niño que aprende y ese es el objetivo de Jalí Warma, darle las mejores condiciones a nuestros niños y niñas para que puedan aprovechar al máximo su día escolar. Dime Carolina, estamos empezando las metas de este programa Cali Warma, ¿cuántos vamos a coberturar para este año? Para este año vamos a atender a 2.7 millones de niños. Hoy día ya tenemos adjudicados contratos para 2.1 millones de niños y en las próximas dos semanas esperamos llegar a nuestra meta de 2.7 millones de niños atendidos. Muy bien Carolina. Lo importante acá también es la calidad de la nutrición, que sea una nutrición que llegue realmente a mejorar el desarrollo de nuestros hijos, nuestras hijas y no simplemente a darles una alimentación baja en calorías, ¿no? Exacto. La idea es que nuestros niños y niñas tengan acceso a menús variados, cada día puedan comprobar cosas diferentes, que puedan recuperar consumo de productos de sus localidades, que puedan aprender a comer distintos productos de nuestro país, con recetas preparadas, como sucede en sus casas, por sus madres, por sus abuelas, y que sobre todo tengan una ración que les asegure que van a poder enfrentar el día escolar con toda la energía que requieren para aprender. Pero además es un programa de educación alimentaria, ¿no? Necesitamos que nuestros niños aprendan a comer bien y conversaba yo aquí con Amir sobre la importancia de comer bien y no comer comida chatarra. Muy bien, ese se está comiendo el globo, creo más bien, ya. Parece que hay que darle otro desayuno. Después del desayuno estamos hasta... Ya, muy bien, muy bien Carolina. Te dejo trabajando con los niños y con las niñas. Muchas gracias. Y pasamos nuevamente con... ¿Quién estamos aquí? Con Martín. Martín. Hola Martín, ¿me escuchas? Bueno, estábamos contigo nuevamente para ver cómo va ya la asistencia de los niños, las niñas, ahí te veo que parece que no has hecho tu tarea, porque a ti te veo con 10 libros a tu costado. Pero quería aprovechar también para saludar a Salco, la Libertad Otusco, que nos han llamado, que ya les llegaron las bicicletas del programa Ruta Solidarias. Muy bien, que las aprovechen estas bicicletas que sirven para movilizar a los alumnos en el área rural, que antes tenían que caminar a veces media hora, 45 minutos para ir a su colegio, de ida, después de vuelta, estaban una hora y media diariamente dedicándolas simplemente al transporte a su colegio, caminando, y ahora les podemos dar las bicicletas que les permiten reducir ese tiempo y dedicarlo a algo más productivo. Martín, ¿cómo vamos por ahí? Buenos días, presidente. Aquí estamos en el Colegio Guitamura, todos los niños trabajando con el sistema digital de aprendizaje. Y en el Perú es así, los niños están bien matriculados, nuestros profesores se han podido desplegar a todo el país. Estamos también con toda la distribución de los textos escolares, tenemos en secundaria para ciencia, tecnología y ambiente, para formación ciudadana y cívica, tanto para el estudiante como para los profesores, sus textos de inglés, para primaria también están nuestros materiales, materiales, de matemática, de comunicación, y para los niños pequeños de educación inicial, ellos están recibiendo sus cuentos en su propia lengua, tenemos en castellano, en quecho, en aymara, en lenguas amazónicas, y sus cuadernos de trabajo. Acá tienen incluso para cortar, para recortar, para pintar, con lo cual ahorran mucho porque no necesitan sus útiles escolares y sí desarrollan sus aprendizajes. Y lo más importante hoy día, en todos los colegios del Perú, estamos con una bonita acogida, una fiesta a todos los estudiantes, reconociéndolos, los llamamos por su nombre, los abrazamos, jugamos con ellos, para que de verdad sea un buen inicio del año escolar. Muy bien, Martín. Estamos contentos de que se inicie así el año escolar. También es importante decirles a los niños y a las niñas que cuiden su material educativo, que eso cuesta, de tal manera que aquellos que puedan guardarse, que los guarden para los hermanitos menores que vendrán y que no hagan pues del material educativo una fiesta económica de algunas editoriales, porque sabemos lo que es el bolsillo, que hay que cuidar el bolsillo familiar. Por otro lado, creo que también es importante instar a los maestros a que los chicos también practiquen deporte, practiquen la educación física, así como la educación cívica, las matemáticas y tantas áreas que son importantes para la formación posterior de nuestros niños y nuestras niñas. Te dejo las últimas palabras, Patricia. No sé si quieres decirle algo a Martín. No, gracias Martín por el trabajo. Entendemos que también están intensamente trabajando desde tu viceministerio para que sea usar al máximo su material, que utilicen al máximo sus libros, que utilicen al máximo sus computadoras, que utilicen al máximo la plataforma digital, que utilicen al máximo las oportunidades que se les está dando. Todos los textos que entrega el gobierno son gratuitos para todos los niños y niñas de la escuela pública. Así que estamos en buenas condiciones. Textos, maestros, salud, alimentación, el mejor año escolar para el 2013. Y bueno, para dejarlos trabajar, porque ya son 8 y 21, vamos a simplemente felicitar a los niños y niñas que se han levantado temprano, han llegado a su colegio, a los maestros y maestras también. También quiero rescatar, saludar el esfuerzo de la integración de educación, salud y desarrollo e inclusión social con Patricia, Midori y Carolina, en este esfuerzo conjunto de darle una mejor calidad a este año escolar y simplemente terminar declarando inaugurado el año escolar 2013. Muchas gracias. El Presidente de la República en estos momentos ha dado por inaugurado el año escolar 2013. A través de una moderna plataforma digital audiovisual, el mandatario acompañado de la Ministra de Educación, Patricia Salas, participaron en este lanzamiento virtual e intersectorial del buen inicio del año escolar. Ellos lograron comunicarse también con docentes y responsables de los centros educativos de La Capullana, en la localidad de Suyana, al norte del país, el Colegio María Ugarteche de Tacna, el Colegio José María Arguedas de Huancabelica, ubicado precisamente en Lircay, y el Colegio Mesones Muro de Ferrerñafe, en Lambayeque. El mandatario ha aprovechado esta oportunidad de tener esta moderna plataforma audiovisual para monitorear las acciones en diferentes centros educativos, y también para conversar con los ministros, o con las ministras de Salud, Midori Dejavich, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribeli, con quienes el Ministerio de Educación está realizando un trabajo intersectorial que busca darle la... para darle la posibilidad de trabajar conjuntamente, no solamente en la educación, sino en la nutrición y la prevención y de salud de los niños. En estos momentos vamos a comunicarnos con Omar.